Daniel Lorenzo, concejal del municipio Marinho y candidato alcalde. La pregunta de Deudelis, y la pregunta debajo de la lupa es, ¿cómo vas a ser? Está tu colega, el demócrata alcalde encargado, se quiere sentar en la silla, oficialmente con voto, ¿cómo vas a hacer tú con eso? ¿Tú pretendes, piensas que vas a ganar? Bienvenido. Por supuesto que pienso que voy a ganar. ¿Y cómo? Justamente hay un grupo de personas, electorado, el pueblo, que realmente quieren cambio. Ya están cansados de realmente, y debo decirlo, cómo está el municipio Marinho, la situación del municipio, se lo sabe todo el mundo. Y también está cansado de un gobierno nacional que lo que ha hecho justamente estar como estamos nosotros, que no hay que decirlo, todos lo sabemos, no voy a hacer hincapié en eso. De ahí, y para eso está la campaña, vamos a tener una campaña, la gente que me conoce sabe quién soy yo, la propuesta que tenemos es una propuesta de cambio, de un cambio real para el municipio, de progreso, donde realmente se va a incluir la familia, donde vamos a tratar de buscar la manera de que exista trabajo, orden y progreso, porque esos son justamente lo que nosotros queremos, tratar de buscar un progreso a nuestro municipio. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que el municipio Marinho tiene sus propios ingresos, y con esos propios ingresos podemos hacer muchas cosas, y dejar ya del populismo, dejar de marcarnos nada más que somos alcaldes, o somos gobernadores, o somos presidentes de la república, para seguir haciendo política, seguir estando en el debate electoral, cuando a ti te eliges para gerenciar un municipio o una gobernación. Tú eres concejal del municipio Marinho, ¿ok? Tú formas parte prácticamente de lo que es el gobierno municipal y de lo que era el gobierno del actual gobernador Alfredo Díaz, ¿correcto? Así es. Ahora, yo, bueno, uno sale a la calle y uno basta a ver cómo está la situación del Estado en línea general. Aquí fuimos muy claros cuando la candidatura del exgobernador Carlos Mata Figueroa, y todo el talón de Aquiles y el saco de situaciones que traía desde Caracas. Ya iba a decir un tipo, por la columna, me tengo que cuidar, tú sabes, ¿no? Este, por una cosa es la columna, otra cosa es el programa. Ok, y la situación con el actual gobernador. Pero aquí en este país, este, lo que es gestión, mira, eso parece, eso no existe en estas elecciones, en los procesos electorales. Aquí lo que va es, voy en tu contra, voy en tu contra, voy en tu contra, maquinaria y real. Primero, ¿con qué maquinaria piensas tú trabajar? A ver. Tengo mi maquinaria. ¿Tú tienes maquinaria? Sí, señor. O sea, ¿tú tienes maquinaria contra Acción Democrática? Sí, la tengo. Y contra el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la vamos a demostrar ese día. Porque hay un pueblo que quiere. Mira, esto no es una decisión de Daniel Lorenzo propia. Detrás de mí hay muchas personas que están atrás de mí. Yo digo que yo no me voy a lanzar. Bueno, usted no se imagina la reacción de cuántas personas van a, realmente, en desacuerdo a que yo haga eso. Por supuesto que estamos tratando y vamos a construir esa maquinaria en pro y en beneficio del municipio. Porque el mensaje que nosotros vamos a llevar, vamos a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. Realmente necesitamos cambio de Udeli. Yo no puedo decir que yo quiero ser alcalde porque voy a salir, este, vamos a salir de maduro. ¿Y tú no vas a hacer más de lo mismo? Porque ya uno se cansa en los mismos discursos. Además, eso... Te lo digo por la calle del medio. Eso, primero que yo tengo un discurso completamente distinto a todos ellos. ¿Verdad? Cuando me escuchan hablando, yo hablo completamente distinto de ellos. Soy parte de la unidad, por eso cuando, esa unidad no puede ser a través de un chantaje. ¿Qué tuviste en esa reunión ayer? A mí me llamó, no, la de ayer no, me llamaron la del viernes y por supuesto me paré y dije, yo tengo mis propias aspiraciones. ¿Qué querían contigo el viernes? Que yo decline a favor de José Gloria Gómez, cuestión que no lo voy a hacer. Yo tengo un currículo que yo creo, y que José Gloria no lo tiene, soy un abogado de 27 años de graduado, que he ejercido mi profesión, que a muchos que están en la política no la han ejercido. Yo ejercí mi profesión con éxito, además de eso tengo tres posgrados. La gente sabe que me conoce quién soy yo como persona. Entonces, yo no creo, además que tengo años trabajando, gran parte de la ordenanza de la alcaldía, yo he sido el corredactor de esas ordenanzas. El organigrama por el cual se rige la alcaldía actualmente, ese organigrama fue elaborado por Daniel Lorenzo. Y todos esos ingresos de la alcaldía de una forma u otra han sido beneficio de una ordenanza que nosotros redactamos para que esos tuvieran los ingresos que hoy por hoy, Alfredo Díaz, se aprovechó bastante de esos ingresos como alcalde. Entonces, ¿por qué no ver el nombre mío? ¿Se aprovechó? ¿Cómo es eso que se aprovechó? Bueno, por supuesto, ¿cuántos beneficios no ha entrado en el municipio? ¿Tú sabes cuántos recaudos, cuántos impuestos entraban ahí? ¿Y qué hacían con esos impuestos? Porque ustedes aprobaron todas las memorias y cuentas del alcalde. No, no, yo no las aprobé todas. Tienes que ir a la Cámara Municipal para que sepa que yo, Daniel Lorenzo, no aprobó todas las memorias y cuentas. Ese no es el tema, porque yo no vengo aquí realmente a achacar, porque ya lo que pasó, pasó. Creo que debemos ir hacia adelante. Y hacia adelante... Pero tú hablas de tu currículo y tu contendor es el en Mariño de la corriente de oposición. Obviamente es José Gregorio Gómez. O sea, tú mides tu currículo con el de él. No, yo estoy diciendo, tú me estás diciendo, ¿por qué tú crees que debe ser tú? Yo lo estoy diciendo. ¿En qué crees tú que eres mejor que José Gregorio Gómez? No, es que uno no puede hablar en primera persona. Pero no estoy hablando del tema, sino como candidato, como gerente. Primero que tengo más... Yo no estoy hablando en lo personal. Primero, tengo mucha más aceptación que José Gregorio Gómez. Para nadie es un secreto. Podemos salir a todos los pueblos y tengo mucha más aceptación. ¿Eso es por palmadita o por medición? Pueden hacerlo por mediciones si quiero. O podemos salir caminando y para que vea quién tiene más aceptación. Además, yo fui el consejero más votado. Y por algo fue que fui el consejero más votado. Y le gané a la lista. Que él fue en la lista. En la lista es prácticamente imposible ganar. Y yo le gané a la lista. Esa es la realidad. Y primera vez que Daniel Lorenzo lo dice. Nunca he dicho eso en ningún programa. Lo ha dicho otra persona. Más yo, Daniel Lorenzo, no ha sido así. Y esa condición... Y que lo que nosotros queremos es el progreso para el municipio. O sea, tenemos que hablar del progreso del municipio. El cambio para el municipio. El cual, durante muchos años, se ha sumergido en el abandono total. ¿Verdad? Y tenemos que cambiar. Fíjate que yo te tengo que hacer una pregunta. Tú estás diciendo... Tú estás asumiendo como un consejal que el municipio está sumergido en el abandono. ¿Quiere decir que la gestión del actual gobernador como alcalde fue un fracaso? Vamos a recorrer el municipio de Mariño. Y evaluamos cómo está el por la mar. El por la mar es una ciudad completamente araquizada. Vamos a ir a los cocos. Las necesidades que hay en todo el municipio, en todos los sectores. Eso no es un secreto para nadie, de Udeli. O sea, estamos hablando de la realidad de las cosas. Nosotros, y tengo que decirlo con mucha propiedad, porque ahorita mismo hablamos de que realmente la unidad porque es blanco o negro. O sea, vamos todos en contra del gobierno y tenemos que votar de esta manera. Y así lo hicimos. Y yo fui uno que lo hicimos así porque... Engañados o estamos engañados. Porque no estamos hablando con la realidad. Estamos hablando que vamos a sacar más gobernadores porque vamos a salir a Maduro. Cuando eso es mentira. Entonces, es ahorita como decir, vamos a tratar de ganar todas las alcaldías porque vamos a salir a Maduro. Eso es completamente mentira. La única manera que podemos salir a Maduro es que hagamos verdadera propuesta de gobierno para salir de la crisis, ¿verdad? En la cual, crisis económica, para salir a Maduro. Y entonces, no, yo no puedo decir que voten por mí porque vamos a salir a Maduro. Eso es completamente falso. Ahora, yo soy opositor de Maduro, ¿verdad? Pero tampoco estoy de acuerdo como ahorita un grupo de cuatro o cinco personas se sienten a una mesa a decidir quiénes son los candidatos en todo un Estado. Pero para eso le vendemos, le regalamos el Estado y se quedan ellos con el Estado porque ya sé que los dueños, los amos del Estado no esparta, los amos de Margarita. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea democracia. Y nosotros estamos apuntando por la democracia. Hay que respetar las candidaturas de cada quien, las candidaturas democráticas. Y te voy a decir, Odeli, si vamos a ganar, porque justamente con el discurso, en una campaña donde realmente queremos un cambio, mejorar, pero de verdad, de corazón, porque la gente sabe que estamos hablando de corazón, cambiarle, mejorar la calidad de vida a todos los por la mareses, ya con eso es suficiente. Y con hecho, porque tenemos cómo decirle a la gente cómo podemos llegar y resolver los problemas. Primero porque conozco todo el marco jurídico del municipio de Mariño, todas las ordenanzas y sé dónde que vamos a, y todos los problemas, y sé cómo se van a atacar para resolver todos esos problemas. Bueno, estamos conversando con Daniel Lorenzo. Daniel Lorenzo es candidato para la alcaldía del municipio Mariño. Vamos a, ahí al, vamos al corte, pero vamos a dejarles esta. Él debe tener alguna medición por allí. ¿Y qué tan confiable es? Porque fíjate que el candidato a la gobernación, Alfredo Díaz, en la última encuesta, la recuerdo, el flyer famoso del cierre de campaña, hablaron de 27 puntos y ganó por 4 puntos. ¿Tú te estás confiando en una encuesta de esa? Pero tenemos llamada. ¡Dalo, buenos días! Ah, buenos días, Juaná. Buenos días, Bebeli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Te escuchamos breve, por favor. Sí, vale, breve. Mira, este, me enteré de que a Daniel lo colocaron de candidato aquí en Tuvores. Pero yo particularmente, que he ganado dos encuestas aquí, yo no pienso apoyar esa candidatura por no haber consultado conmigo. Y eso, yo considero que hay que consultarlo. No es que uno no quiera apoyar la cuestión, pero hay que respetar también, porque si yo me he ganado dos encuestas en él, y ahí están las encuestas, ¿por qué no las hago? ¿Cuál es la misma encuesta que le hicieron al periodo? Entonces, nombran a Daniel el candidato así, sin consultar con uno, sin llamarlo a uno. No vale. No es así. Yo particularmente, yo no lo voy a apoyar, hasta tanto las conversaciones no se ven, porque así, verdaderamente, yo creo que me están respetando, pues, mi trabajo en la comunidad. Muy buenos días. Bueno, Juan José, esa es la decisión de la Mesa de la Unidad. Yo solo lo que hago, tú sabes que yo no tengo ni una pata, ni una astilla, ni nada que ver en esa mesa. Yo lo que hago es, es que cuando se resultan las reuniones, gracias a todas mis antenitas, tanto del Partido Socialista, del Gran Polo Patriótico, y de la Mesa de la Unidad, que yo se los agradezco, porque saben que yo soy como un médico, lo que me dicen, yo me reservo la fuente. Daniel Lorenzo, dígame, ¿cómo piensa ganar usted? ¿Usted tiene encuestas? ¿O son las mismas encuestas que tenía el actual gobernador? Recuérdate que las encuestas son una medición del momento, una imagen flash de los momentos, y eso puede variar de muchas maneras. La mejor encuesta es la campaña que tú hagas, que tú estés metido con tu gente, con tu pueblo, y empiezas ahí a valorar lo que realmente tú sabes y apartar la situación. Sobre todo cuando uno tiene la experiencia y conoce a la gente, porque la gente es sincera, te va a decir claramente, mira, estoy con fulanito, sultanito, o estoy contigo. Y creo que el mensaje de todo lo que estamos viviendo ya está bueno, porque pareciera que fuera un pecado que alguien aspirara, si no eres de la MU, si no estás dentro de ese cuadrito y no aspira, bueno, eso es un pecado, cuidado. Igual que me imagino que pasa con los candidatos al gobierno, esto es democracia y yo creo que nosotros debemos despertar de una buena vez y entender, el pueblo tiene que entender que esto es más allá de o blanco o negro, hay situaciones que tenemos que resolver y hay que poner las personas idóneas, personas preparadas ¿Tú me vas a decir qué es lo que hay que resolver? Porque como uno siempre escucha que hay que resolver, que no ha resuelto el gobierno ADECO, que vas a resolver tú si llegas al alcalde, porque también después entrevistaremos a la gente del PSUV. Por aquí tengo mensajes también de Joan Llanes y de otras personas. ¿Jona? ¿Tienes llamada? Aló, buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Luis Suárez, del sector del poblado. ¿Qué tal? Le escuchamos. Mira, no valen las encuestas porque las encuestas se equivocaron todos con las elecciones de gobernador. Dale Lorenzo con el poco recurso que nosotros podemos conseguirle. Él va a tener el sentimiento del pueblo en todo el sector del poblado porque para eso voy a trabajar yo para él. Dale Lorenzo cuando mandó el señor Luis Fernández a quien buscaba era Dale Lorenzo cuando era director de esa alcaldía. ¿Por qué? Era el tipo sentimental, era el tipo que en verdad las personas de pocos recursos llegaban a buscar ya que el alcaldía no le da la cara. Ese es el señor más capacitado que tenemos nosotros por ahí, preparado. Escúchame bien, ese señor en el pueblo va a arrasar con mi compañía porque voy a hacer todo lo posible para que arrasa porque aquí hay muchos beneficios. El gobernador se perdió porque no pateó. Este va a patear con pocos recursos, va a patear con el corazón que le voy a poner yo para que él llegue allá porque este es una nueva cara y este tiene sentimiento humano con las personas. Muchísimas gracias. Por acá tenemos interacción a través de arroba bajo la lupa FM arroba pabloncho 90 se identifica como Pablo Alejandro y te dice Daniel Lorenzo es uno de los personajes que dañan la política de este país. Querer competir entre AD y el PSV es una locura cada vez que habla se hunde más nadie lo conoce tampoco creo en AD pero este señor está mal es lo que dice Pablo Alejandro se identifica tenemos llamada aló buenos días ya va a responder aló buenos días aló buenos días dos seis tres veinticinco cuarenta y dos a Pablo Alejandro respóndele la interacción y también a la persona que te llamó del poblado tiene dos polarizaciones ahí en a Pablo este respeto su opinión vale yo en ningún momento esa manera de pensar que o es AD o es una unidad o es el PSV yo creo que por eso que estamos como estamos yo soy de la unidad y he luchado dentro de la unidad y lo que más he querido es que dentro de la unidad haya y existe una verdadera democracia participativa que todos participen que se elían los candidatos desde por la base y no pues de realmente por cogollo y nosotros no podemos estar aceptando chantaje eso es una realidad respeto a tu opinión Pablo de verdad que sí y con respecto a la llamada del poblado muchas gracias este es así y eso es uno de lo que de lo que uno es pues la trayectoria que uno ha tenido limpia como debe ser y eso es lo más importante siempre va a haber una guerra sucia pero eso no eso no es una llamada de laboratorio eso es llamada de la gente del pueblo que de repente a veces no está ni siquiera alineado con las líneas que uno está en la mesa de la unidad sino inclusive puede ser de otras tendencias más sin embargo reconoce la labor que uno ha hecho tenemos llamada luego buenos días buenos días a todos su nombre por favor si es tan amable Luis Rodríguez que tal Luis hay que acabar con la monarquía de Reynaldo de Pampatar hasta cuando van a estar los áviles ahí ya eso es suficiente vale muchas gracias muchísimas gracias a usted por llamar se encargará el electorado por supuesto se encargará el criterio el criterio del elector muchas veces es lo que define que es lo que quiere y lo que no y eso es lo hacemos lectura todas las elecciones y bueno eso son cosas que hay que leer seguimos con Daniel Lorenzo candidato alcalde para Por la Mar y concejal de ese municipio exacto Daniel Lorenzo explotaron esas llamadas aquí contigo oye explotaste hoy bajo la lupa vale bueno tenemos llamadas adelante buenos días buenos días y el invitado les habla José Tomás Pérez señor José de la ciudad de Por la Mar adelante efectivamente le disparece mentiras y da tristeza como después de haber amasado todo ese poder y haber llegado a la gobernación el actual gobernador se ve a los municipios o las cuotas de poder desde ese punto de vista desde que ellos tienen la fuerza y los imponen y no puede ser de esa manera no es posible que una familia tenga 12, 15, 16 años metida en una alcaldía como lo es la alcaldía de Maneiro y es bueno que este se aconseja la idea del municipio Mariño para que aclare la realidad del municipio de tantas mentiras que se dijeron en la campaña hacia la candidatura a la gobernación y él mismo está expresando y ustedes mismos lo vean como periodistas y como personas de a pie que andan todos los días en ese municipio las condiciones reales y actuales del municipio Mariño del estado de Nueva Esparta la desidia la delincuencia que reina en las horas nocturnas y el caos que generan los vehículos atravesados no hay una ordenanza no hay un trabajo hecho físico ahí tangible que se vea no lo hay y aquí en el resto de los municipios para que vengan a estas alturas a estar repartiéndose el poder como que para una torta en un día de cumpleaños eso no es así no es posible que vengan a imponer prácticamente la vieja práctica del bipartidismo en nuestro estado que no puede ser que una persona se lance como independiente o tenga aspiraciones porque todo el que respira aspira quieran tratarlo y portarle la cabeza así de esa manera eso no puede ser no podemos seguir viviendo en esta situación muchas gracias bueno daniel lorenzo respóndele al señor que llama sobre el tema de ordenamiento habla también del tránsito y de ordenanza ya nos quedan cinco minutos recuerda que ya no nos podemos pasar de estos cinco minutos vamos a hacerlo claro porque tú sabes que yo soy muy clara ok así que tiene cinco minutos para que sintetice y si no vas a hacer más de lo mismo si llegas a ganar como alcalde ¿cuáles son esos problemas? los reales la recaudación da para reglar este municipio claro que sí voy a resumir en todas las llamadas si hay ordenanzas leyes locales justamente y la competencia que son municipales netamente municipales que permita realmente este primero el tema del transporte es un tema que compete a la municipalidad también lo que es el área justamente de lo que es el transporte del municipio interno como también a la gobernación eso tiene que realmente manejarlo y manejarlo con mucho criterio donde yo fui yo fui abogado por muchos años del sindicato de transporte y colaboramos y justamente ayudamos para tratar de que siempre fuera una cuestión bien tanto para el pueblo como para los transportistas porque los transportistas también son parte del pueblo mira yo más que todo yo quisiera ¿qué debería ser un alcalde si tú fueras alcalde? en el municipio de Mariño no hay mercado municipal no hay cementerio hay un proyecto que yo tengo de hace muchos años con un cementerio con capilla velatoria y crematorio tenemos que acabar con la anarquía de Por la Mar hay que buscarle una solución ¿anarquía en qué sentido? hay que buscarle una solución a toda la economía informal de Por la Mar tanto a los 20 de emprendedores de alimentos ambulantes como la de mercancía seca eso es sencillo eso se reserva cuando yo fui director general estuvimos saneando todo eso y sin justamente sin quitarle el pan de trabajo a cada una de esas personas sino tratando más bien de dignificar y hay manera de cómo solucionar pequeños mercaditos en el mismo centro de Por la Mar pero es que dicen que no le llegan los reales llegan los reales no llegan los reales hay algo de situado el 95% de los recursos del municipio de Mariño es ingresos propios el 95% del ingreso del municipio de Mariño son ingresos propios el otro 5% es situado constitucional es decir tenemos está hablando alguien que conoce de eso porque lo manejamos todo lo que es el área tributaria se manejó en ese municipio y conocemos la cantidad de ingresos a pesar de la situación que vive el país en el municipio de Mariño siempre ha tenido buenos ingresos eso no lo puede negar el 95% de ingresos propios como tú destacas que tú eres el que conoces de eso se ha invertido en el municipio podemos mejorar la situación del municipio con esos ingresos se ha invertido en el municipio podemos pasear por todo el municipio y todo el mundo sabrá si realmente se invirtió o no se invirtió yo como concejal en la cámara yo he dicho mi opinión al respecto si realmente se ha invertido o no se ha invertido en el municipio porque inclusive declaraciones que he dado en la prensa tenemos que tener una ciudad que está completamente anarquizada y hay que cambiar y no compañitos calientes ¿anarquizada en qué sentido? en el tema del transporte hay leyes pero realmente no las aplica ¿por qué no se cumplen esas ordenanzas? no sé realmente falta de autoridad pero tiene que haber autoridad realmente nosotros no podemos ser complacientes porque si hay un voto no hay un voto no tienen un presidente allí te lo tenían pues ahora tienen otro tenemos que realmente cinco años tuvo el presidente presidente de la cámara de seis seis años seis años ah yo le llevaba cinco me comí uno bueno seis años como presidente de la cámara municipal realmente no hay en el municipio de Banillo no hay autoridad no hay una organización una planificación del municipio hay que planificar el municipio de por sí la ley te lo dice hay que hacer una ordenanza que se llama el pedul para planificar el municipio esa ordenanza no existe en ninguna parte eso hay que hacerlo y los otros concejales Daniel cuántos concejales no me dijiste cuántos concejales son nueve concejales nueve concejales uno del gobierno del PSUV pero que es por fin el calor y los otros ocho somos de la oposición completamente o sea pero tú estás dentro de la oposición ninguno de los concejales te apoya solamente no no creo son mis amigos todos respeto su opinión yo pienso apoya la candidatura de apoya la candidatura del alcalde encargado José Gregorio Gómez el que es el alcalde por sí es el alcalde porque realmente ellos lo apoyaron para que fuera el alcalde encargado es una realidad el cual yo respeto bueno Daniel ya nos vamos estás en la cuando te postulas ya te inscribiste por el por la página estoy esperando eso es un trabajo de los partidos tanto de COPEI MRA el MAS creo que hay otros partidos más que me van a inscribir también ahorita al salir voy a llamar para realmente si me van a confirmar si me van a inscribir o no pero lo importante más que lo que quiere un pueblo es el empeño porque lo que queremos es realmente un cambio un cambio verdadero vamos a olvidarnos de ese discurso que si la seguridad que si el alimento no hace falta cambiar hay que mejorar la calidad de vida de todos de todos los venezolanos porque tenemos que comenzar por los municipios verdad hablando más hecho que palabra te tengo que preguntar antes de irte es cierto bueno no sé ustedes son los que conocen el gobernador Alfredo Díaz dijo en su campaña que le había consolidado 23 barrios recuerdo que lo dijo insistentemente en cuanto al tema de servicios y mucho eso es así no lo que eres concejal no 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 realmente la consolidación pasa por realmente tener un sector verdad bien urbanizado con todos los servicios donde haya escuelas donde los niños y los jóvenes no se metan a delincuentes sino tengan una escuela de música una escuela de arte una escuela de pintura donde acabar con ese ocio no hay ningún sector que esté consolidado en el municipio esa es la realidad tu contendor hoy amaneció este limpiando y haciendo funciones de municipalidad si desmalezamiento bacheo y hasta arreglo de tomas de agua residencial que bueno esa es la función de un alcalde que realmente pero que no lo gana más por el periodo de alcalde ¿tú crees que esto va a ser hasta diciembre? pero que han hecho en todos estos tiempos eso es pañitos de aguas calientes Jonás esto es ahorita pañitos de aguas calientes y mañana la realidad sigue siendo la misma aquí vamos en campaña ofreciendo de todo todo lo que cuestión y que después vamos después después y el después han pasado años y estamos peor que nunca porque realmente el municipio está peor que nunca y aquí lo que es una propuesta municipal nosotros no podemos hablar de propuesta ni regional ni nacional propuestas municipales para resolver problemas municipales bueno Daniel Lorenzo muchísimas gracias ya estamos si llega a ganar tiene que ir a la ANC también a levantar la mano con Delcy Rodríguez sabía que me iba a decir la realidad de los municipios es otra y sobre todo la alcaldía de Marinho porque el consejo municipal la mayoría es de la oposición no creo que haya falta de ir para allá pero ya el daño está hecho la torta la pusieron los que la tuvieron que poner así que el que vaya ya ellos le dieron un no legitimaron porque ningún gobernador es quien para legitimar a esa asamblea nacional constituyente quien legitima la asamblea nacional constituyente es el pueblo a través de un voto ellos le dieron reconocimiento y fue realmente él fueron los gobernadores que le dieron ese reconocimiento así que ya el daño está hecho